Me encantaría, ¿me lo has dedicado? No, porque no sabía si se vería, pero... Me gustaría que me lo dedicara, si quieres, y si puedes. Por supuesto. Pero... Búscame, ¿sabes? Dedícame todo eso. Se lo doy a él. No, me vas a mí. Vale, ya está. Me encantaría. Muchas gracias. Me haría mucha ilusión que me lo dieras dedicado. En un segundo. Dedícanos. No, me vas a mí.